Raquel Vigorra procesa a quien venderle su verdad como exclusiva. Fiel a su amor por el dinero, Raquel Vigorra dejó en claro que dará la versión de los hechos que la involucran con una supuesta traición a Daniel Bisoño siempre y cuando le lleguen al precio, tal y como lo ha hecho hasta ahora con muchos de sus compañeros a los que ha embarrado a cambio de unas monedas. Y es que en su programa matutino en MBS Televisión, la cubana se negó a hablar de frente y directamente de las imputaciones que hizo su compadre Daniel Bisoño sobre su persona y aludió que ahí no era el mejor momento para responder toda la serie de acusaciones que pesan sobre ella. Reconociendo que pasó uno de los peores fines de semana en su vida, Vigorra aseguró que el programa Tu Casa TV no era el mejor espacio para ensuciar con dimes y diretes la emisión, por lo que dijo que se guardaría para mejor ocasión la versión de los hechos y lo que realmente pasó entre ella y su compadre Bisoño. Advirtiendo que tiene 20 años de trayectoria en México, Vigorra dijo que ya está bastante mayor para prestarse a juegos de chismes y rumores y confirmó que está dolida pero más fuerte que nunca, por lo que agradeció todo el apoyo brindado a su familia y a sus compañeros de trabajo con el fin de salir adelante. Aunque Vigorra no quiso agregar más al respecto, como bien lo dijo la presentadora, ella está esperando que otro espacio informativo le dé una muy buena retribución para contar su versión, pues como es de imaginarse, de ahí sacará mucho más que lo que le paga actualmente MBS Televisión, pues el matutino donde participa ni patrocinadores tiene todavía. Esperando que sea la revista TV Notas la que se encargue de difundir la versión de Vigorra, luego de que fuera acusada por su compadre de traición junto a otro grupo de famosos que también se han visto perjudicados por la cubana, sería normal que esa publicación le diera voz a Raquel, pues ambas partes han trabajado estrechamente en el pasado. Cabe recordar que Vigorra ha sido la imagen de TV Notas en su versión digital desde hace un par de años, lo que indica el grado de cercanía que tiene la revista con la presentadora y lo que anticipa que si a alguien le dará la exclusiva de sus hechos, previo pago jugoso, será dicha publicación enfocada a los chismes de la farándula. Pero si Vigorra se ha tomado una pausa con TV Notas a cambio de su exclusiva, es porque la publicación tiene todavía dos reportajes pendientes de Bisoño por difundir y mismos que la cubana les vendió en el paquete anterior, por lo que su exclusiva cerraría con broche de oro la saga que Raquel tejió en contra de su compadre. Como los tiempos se han adelantado tras destaparse el escándalo en Ventaneando, no se descarta que este martes en que sale la nueva edición de TV Notas, lancen de una vez la exclusiva de Vigorra y su verdad, lo que le redituará de nueva cuenta grandes ganancias a la cubana, la cual sigue sacando raja de su papel como mercenaria de la información de la farándula. Si te gustó el video, compártelo, suscríbete al canal y nos vemos próximamente.